¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta ayuda pues tiene que ver con algo nuevo que quieras hacer para progresar más en la vida, para producir pues más dinero. Y aparte pues de todo esto, pudieras estar como si fuera recibiendo una ayuda familiar, porque fíjate que pues se mira que tú has venido con una carga bastante grande espiritual. Y esa carga pues no solamente espiritual sino emocional y también pues económica, porque pues de repente tú aportas demasiado a tu familia, aportas la gran parte pues económica, etc. Entonces hay algo que cambia para ti en este mes de enero, que es como si fuera pues una bendición. Y habla de que ya no vas a estar yendo tan pesado o tan pesado mínimo, te dejas de preocupar tanto por esto que te preocupa pues tanto que es tu economía. Ok, mucha suerte con el 16, el 49, el 70. Hay que tener bastante cuidado con los dientes, hay que tener bastante cuidado con de repente pues dolores en los dientes y también pues con algunas molestias en la boca, en el cielo de la boca. Todo lo que es la piel que recubre la boca por dentro y la lengua pues pudiera estarte dando algunos dolores, ok. Es muy posible que empieces en un gimnasio, es muy posible que te desentoxiques iniciando pues el año y que empieces pues algo también pues con tus dolores. Principalmente si eres una persona ya pues con edad de más pues de 50 años, que pues en ningún momento te dicen los que están viejitos, pero ya pues ya después de cierta edad, pues el cuerpo es como que se resiente o algo por el estilo. Bueno, vamos a seguir entonces adelante con el abrecaminos, vamos a ver. Se me cayó pues un mazo de cartas, pero bueno, por ahí lo recogemos. Vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. De hecho está, así es, ya es. Vamos entonces a seguir adelante con la bola de cristal. Veo que vas a tener una situación con el techo de tu casa, lamentablemente. Y veo que vas a tener algo con los gabinetes de tu casa. Hay que tener bastante cuidado si estás embarazada, si te vas a convertir en padre, porque pues hay que cuidar a ese bebé bastante, de malas vibras y también pues cuidarlo en todos los sentidos de tu vida. Puede ser que haya un espíritu de un bebé que tú perdiste si eres mujer que pues te acompañe. Y hay que darle pues misa, hay que darle todo, ¿ok? Hay que darle pues luz a ese bebé, ¿ok? Pues para que salga pues adelante en el mundo espiritual y pues para que entienda que ya no pertenece pues parte, ya no es parte de este mundo material. Vamos a seguir pues adelante con la punta de cuarzo. Mucha persona, mucha suerte, perdón, con una persona de la letra R que va a llegar a tu vida, cambiarla pues por completo. Un amor. Yo siento que te puede estar doliendo pues un poco la cabeza y los ojos hay que cuidarlo bastante. También la letra E de Eduardo y la letra F de Flor van a estar pues como si fuera perteneciendo pues a tu vida de una manera maravillosa. Bueno, vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo pues los días consagrados. Te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Te recuerdo que también encuentras lecturas para el 2023 y también semanales justo junto, perdón, con estas lecturas. La moneda de parte del edificio, entras a un edificio muy importante que te va a estar dejando mucho dinero. El gatito rosado, hay una persona bastante coqueta o coqueto que viene pues a tu vida. La mariposa dorada que significa pues una transformación buena que viene pues para ti. Que pues te habla de prosperidad precisamente. El copo de nieve recordándote que todas las estaciones de la vida son buenas. Las monedas de parte del edificio definitivamente vas a tener que ver con algo así. Y la llave con la rosa mística va a llegar a ti pues una apertura de camino precisamente por lo espiritual. Bueno, vamos a ver si yo recojo pues esto rapidito. Ay, Dios mío, qué desastre. Bueno, lo siento porque pues no me va a dar tiempo porque las cartas salieron disparadas. Y están por todo mi escritorio y pues no voy a perder tiempo con esto. Así que bueno, será pues para otra ocasión que les lea el tarot de Ryder que fue el que se cayó. Así que pues lo siento porque pues son demasiados videos. Aunque siéntate afortunada Virgo, Virgo, porque te cuento que creo que voy a estar pues dejando de leer algunos signos. Porque pues lo único que me dan semanal son quizás unos 5 o 4 dólares en el YouTube. La gente cree que uno se hace de tanto dinero. Pero entonces esos signos que casi no me ven no lo voy a estar pues leyendo. Porque constituyen para mí una pérdida de tiempo. Además de que son pues muy groseros. Así que pues siéntate afortunada o afortunado. Te cayó pues la estrella. Esto significa que pues definitivamente vas a brillar bastante. Y que la buena estrella va a estar contigo. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. En el corte de tus cartas hay que tener bastante cuidado con una madre o suegra tóxica. Que pues por medio del amor que tenga pues hacia ti. Va a estar queriéndote como cortar. Cortar pues de repente tu crecimiento o algo por el estilo. Tú también si eres una madre muy protectora. Tú sabes un padre muy protector. Vas a estar cortándole las bendiciones a tus hijos. Hay que tener mucho cuidado con esto. A veces pues las madres se pasan de protectoras. Y pues lo que hacen es que le hacen más daño a sus hijos que pues bendiciones. Bueno definitivamente viene una gran bendición en amor para ti. Ok. Si tienes que tener cuidado con una mujer que te quiere estar alejando la felicidad. Hay que tener cuidado con temas legales. Que este año o este inicio de año te pueden estar entrando un poco fuertes. Con temas de dinero. Pero también si tú tenías una demanda de paternidad, de maternidad, de divorcio o lo que sea. Esto va a salir a tu favor. Y habla de que tú encuentras una prosperidad muy grande a través de la justicia. Ok. Del extranjero llega algo muy bueno para ti. Esto significa que pues conoces un amor nuevo. Conoces la posibilidad de tener pues un trabajo nuevo. Etcétera. Vamos a seguir pues adelante con la baraja española. Vamos a ver. Virgo, 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 Virgo. Sol, luna, ascendente o menos. En el corte de tus cartas habla de que vas a tener todo lo que es la posibilidad de abrirte tus caminos económicos. Por personas nuevas que llegan a tu vida. Vamos entonces a seguir adelante. Definitivamente viene una victoria económica. Tú vas a tener como te dije una oportunidad muy positiva de hacer mucho dinero. Habla de que vas a dejar atrás tristezas, bloqueos. Y viene para ti como un triunfo. Hay dos espíritus femeninos que te bendicen con mucha prosperidad. Vas a llegar a tener amores o pretendientes del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. O del elemento de tierra, capricornio, Virgo y Tauro. Que te van a estar ofreciendo la posibilidad de tener una casa nueva. O un matrimonio o vivir en convivencia. Bueno, vamos a pasar entonces al tarot egipcio. Vamos a ver. Virgo, 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 Virgo. Sol, luna, ascendente o menos. En el corte de tus cartas habla de que se te abren tus caminos. De que encuentras una gran oportunidad que te va a estar ayudando a abrirte tus caminos. Esto significa que de repente encuentras un dinero que te va a ayudar a mudarte, a comprar una casa, a venderla, rentarla, etc. Pero viene un proyecto que siento que también te va a salir una oportunidad fuera de la ciudad en donde tú te encuentras. Entonces, definitivamente, pues viene para ti, pues, un caso muy positivo. Veo, aparte, pues, de todo esto que vas a estar luchando, lamentablemente, contra una energía de separación que te van a estar, pues, tirando. Habla de que, pues, esto va a ser, pues, un poco fuerte porque realmente, pues, pudieras estar siendo bombardeado o bombardeado por temas legales y también por magias que vengan de tu pasado. Una persona que no te quiere ver feliz, una persona que no te quiere estar viendo, pues, como si fuera con tus hijos o con tus hijas tranquilo, ok, o tranquila. Así que, pues, hay que tener que tener cuidado con esto. Vamos, entonces, a seguir, pues, adelante con el tarot de las sombras. Bueno, vamos, entonces, a seguir adelante. Vamos a ver, Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente. Bueno, y bueno, se cayó una carta y, pues, la veo que es, pues, las de oro. Definitivamente, pues, viene para ti una gran prosperidad. Habla que después de una gran batalla espiritual, tú vas a estar teniendo las bendiciones de la diosa de la fortuna, ok. Así que, pues, definitivamente viene una gran fortuna, pues, para ti. Habla de que te vas a sentir cansada, agotada de tu casa. Te vas a sentir un poco traicionada, traicionado. Puedes llegar a tener alguna desilusión de algún miembro de tu familia. Pero se te abren los caminos, caminas hacia las ruedas de la fortuna. Hay un trabajo espiritual de limpieza que llena tu copa de abundancia. Y habla de que hay que poner música en la casa para que las energías se bajen y para que entre, pues, la prosperidad. Vamos a seguir adelante con el tarot. El mensaje de los ángeles, vamos a ver. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Virgo, Sol, Luna, Ascendendo, Venus para el mes de enero. Si me vayas por Spotify, por iVoox, por Dreader, por Google Podcast, pudieras estar, pues, buscándome en mi red social principal, YouTube. Y me encuentras como Soluciones Místicas, Oraciones Místicas, Liberadoras y Rituales Infinitamente Poderosos. Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a ver, Vanessa, antes de tomar la decisión, pregúntate de qué manera me acerco más a mi misión divina. ¿Cómo me alejo de ella? Indriel, eres trabajador de luz y Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y todos sus habitantes. Bueno, vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Bueno, vamos a seguir entonces adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Color de la suerte va a estar siendo el rojo. Las personas que, pues, me oyen desde diciembre, yo espero que se la estén pasando súper con sus vacaciones de diciembre. Vamos a ver números de la suerte, 25, 52, 52, 25, 08, 80, 45, 54, 15, 51, 41, 14, 10, 01, 13, 31. El día dorado va a estar siendo el 2. Recordarte que me puedes estar apoyando, dejándome corazoncito verde en los comentarios, dejando un like para que YouTube recomiende, pues, el video y también suscribiéndote para que te unas a esta gran familia, que ya somos más de 238,000 suscriptores. Bueno, entonces la piedra de la suerte, pues, va a estar siendo la matista para que se transforme todo lo negativo a positivo. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus para el mes de enero del 2023. Bye, bye. Hi, guys. This is Chisley Marie. Today I want to recommend you to a wonderful doctor. His name is Sun John. He is a pain management specialist, and he is the most wonderful, professional, and amazing doctor I met in my life. He can help you with any pain. He has different locations in Pennsylvania in his clinic, SIPA Pain Management, and I'm pretty sure he will to help you with your pain. What are you waiting for me to do with your appointment? Remember, if I recommend you to you, it's because it's amazing. Hola, te habla Chisley Marie. Hoy quiero recomendarte a un maravilloso doctor. Su nombre es Sun John. Él es especialista en el dolor y es el más maravilloso, profesional, humano doctor que he conocido en mi vida. Él te puede ayudar con cualquier tipo de dolor que tengas en tu cuerpo. Él tiene diferentes localidades en Pennsylvania, su clínica, SIPA Pain Management, y estoy segura, muy segura, que él te puede ayudar con tu dolor. ¿Qué esperas para hacer tu cita? Recuerda, si yo te lo recomiendo es porque es maravilloso. Bye, bye. Hola, te habla Chisley Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro, y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor... Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por WhatsApp y fuera de los Estados Unidos por PayPal es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Gracias. 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 Gracias.